Sigamos cuidándonos, seamos responsables. Flash informativo. Sin dudas es un año muy difícil el que estamos transitando, pero más que nunca necesitamos ser responsables por el bien de todos y todas. Nosotros seguimos informándote con estas, que son las principales noticias a esta hora. La próxima semana comienza la muestra virtual de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba. Se extenderá del 5 al 9 de octubre. Está destinado a estudiantes secundarios para favorecer su acercamiento con los estudios superiores. Se brindará información sobre las carreras de las 15 facultades y de los colegios preuniversitarios, más las carreras de posgrado. Se lanzó el proyecto Teniendo Puentes, con información de pequeños y medianos comercios de Córdoba. Es una iniciativa que surge en el marco de la circunstancia generada por la pandemia. Se trata de una herramienta que busca que pequeños y medianos comercios, así como prestadores y prestadoras de servicios profesionales y oficios de Córdoba, puedan visibilizarse y potenciar sus ventas a través de un mapa colaborativo georreferenciado. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas anunció la realización de la vigésima primera jornada de investigación científica HIC 2020. El propósito es constituir una práctica académica sistemática orientada a difundir y compartir los resultados de investigaciones realizadas en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas desde las distintas perspectivas disciplinares. Se llevará a cabo el 16 de octubre a través del Canal Salud de la Facultad de Ciencias Médicas. La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales publicó en sus redes sociales una serie de recomendaciones para los exámenes finales virtuales. Comunicó algunas consideraciones, recomendaciones generales para tener en cuenta antes y después de rendir y cómo pedir el certificado. La información está en la página oficial de la Facultad. El servicio informativo multiplataforma de los SRT te mantiene informado también con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba. Las noticias universitarias, aquí en el Multimedio SRT.